¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña del Call of Duty en Modern Warfare, la guerra moderna. Y como quedamos en el capítulo anterior, gente, hemos descubierto la localización del líder del grupo terrorista, ¿no? Hemos descubierto la localización del lobo en Orsikistán y pues Alex, Hadir y Farah se están dirigiendo para capturarlo. Vamos a ver si esta vez lo conseguimos definitivamente. Y ya saben gente, si les está gustando esta historia, dejen su like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis y compartan con sus compañeros para que esta comunidad siga creciendo. Así que sin más los dejo con el capítulo 6. Se van colocando, se van poniendo interesantes las cosas, ¿eh? Ah, perros. Yo soy tu mejor tirador. Ok. Los americanos. Para proteger a la gente. Claro. ¿Otra misión, tal vez? ¿De dónde me mandaron? Sí. No sé si que funciona. Aquí nadie debe darme, Farah. Ok. Entonces, es eso. Es tipo lobo y su grupo terrorista son de Orsikistán, pero pues son terroristas dentro de ese país. Y al parecer han creado conflicto con Rusia y por eso es que vimos en el capítulo 2, pues que... No, en el capítulo 3, más no me equivoco. Que Rusia, pues, se está invadiendo Orsikistán, ¿sabes? Están en guerra. Y lo de siempre, pues, ¿no? Los Estados Unidos... Metiéndose en el medio. Ok. Voy con los marines, entonces, ¿no? ¿Eran marines? No recuerdo si eran marines. Bueno, voy con los americanos, en fin. Farah y su grupo van a ir por otro lado, si voy. ¿Qué tenemos? Pistola. ¿Y esto es una M4? No, no sé qué es esto, claro. Creo que sí es una M4. Ok. Vamos. ¿Consigo? Supongo, ¿no? Sí. Nice. Ok, sigamos el blindado. Y vamos. ¿Qué pasó? Ok. Voy a intentar ir un poco alejado, ¿eh? Porque... No sé. Ya, ya. Atacaron al camión, era eso. Ok. Vamos. Ok. ¿De dónde es eso? Ok. Ok. Vamos. Me disparan del otro lado, ¿eh? Me disparan de izquierda. Ok. Ok. Me disparan de izquierda. Hay uno aquí arriba. Chao. Me siguen disparando de aquí. Era ese. Chao. Tú también. Tú también. Necesito recargar. Chao. ¿A ti no te había bajado antes? ¿Ves? Uy, casi le doy a ese. Este es compañero. Ok. No podemos pasar. Otro humo. Ok. Entonces eso. Tiramos humo y avanzamos. Ok. Humo. A ver. Está difícil, ¿eh? Ok. Vamos. Me quedé sin malas. Ok. Uy. Casi no me fijo en esa granada, ¿eh? Ok. Vamos, vamos. Desamigo. Chao. Están aquí, ¿no? Están aquí arriba. Vamos con cuidado. Por eso decía. Ok. Sí lo bajé. Recargamos. No me fío, ¿eh? Ok. Aquí no hay nadie. ¿Puedo desarmarla? Sí. Aquí no hay nadie. Ok. Subimos. Aquí, aquí estaban. Estos serán los de la metralleta. Chao. Bueno, ya están, ¿no? Sí. Estos serán los de la metralleta. Ok. 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 Que nos reunamos con el convoy. Que vamos a rushar al hospital ahora. Vamos a limpiar un poco el área. Y ok. ¿Qué es esto? Una fal. Esto... A ver. Mejor que la pistola es, la verdad. Eh, dame, dame granadas, dame granadas. Ok. ¿Podemos avanzar o no? Ok, ahora sí. Está limpiando un poco el tanque, ¿sabes? Antes de avanzar. Vamos, vamos. Ok, voy a abrirme un poco. Vamos. Yo voy flanqueando un poco. Ah, ya los vi. Chao este, chao este. Gente aquí cerca, ¿no? Sí. ¡Oh, oh, 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 oh! Chao. Ok. Men, ya había limpiado la izquierda. Aquí ya no viene nadie. ¿Cómo es? Sí, qué punto es. Voy a ir con más cuidado, ¿eh? Porque es que no puedo confiar en los compañeros, como ven. Ahora, y aquí. Ok. Chao. Y amigo. No la viste venir. Eh, una BP-5. Me quedo con la BP-5. Me quedo con la BP-5. ¿Por qué no me deja cogerla? Ok, ahora sí. Lo malo es que no tiene muchas balas, ¿eh? No. Toma. Chao. Ah. Estaba muy descubierto la ARDA ahí. Fui bobo. Ok, uno detrás desea... Sigue ahí. F***. Ah. Acabo de arrullar. Si no, nunca entramos, gente. Si no, nunca entramos, ¿eh? No tengo muchas balas con el BP-5. Ese es el problema. No tengo balas. Todas las posiciones. Recepción asegurada. No hay un sinal de... Ok. Vamos a ir, demon. Estamos a procura de él. Vamos a acabar con ese filho da puta, Griggs. Por mí, él solo necesita estar vivo, tritón. Entendido. No tengo balas. No tengo balas para el BP-5. F***. Pensé que era terrorista, a mí. Ok, son civiles. No, no sabía que eran civiles, bro. Ah, está con pantallita. Veinte metros. Estos están un poco lejos todavía. Ah, ya los vi. Te vi. ¿Esta es doctora? Joder, doctora. Casi te disparaba, ¿eh? A 20 metros de aquí. Te le haces, no ves dueles. Ok. ¿Quién es el sol? Ah, ok. Chao. Chao. Ya no. Oye, otro aquí, ¿qué me parece? Sí, te vi. Eh, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Había cruzado. ¿En qué momento cruzó, men? ¿Me parece que había otro? No, no. A ver, si el equipo rushea, yo rusheo con ellos. ¿Puedo quitar esto? Sí. Por si acaso, ¿eh? Porque luego... ¿Dónde? Yo no veo a nadie. Ah, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Ok. Ok, ok, ok. Oh, 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 oh. ¿A dónde, hijo? Ah, que no tengo balas ya. Vamos con la... Con la M13. Joder, casi me he explotado con la escopeta, ¿eh? ¿Qué cabrón? No, no, no. ¿Le di a alguien? Es que no sé si le di a alguien. No tengo mucho ángulo desde aquí. Ok. Listo. Ya, ¿no? Voy a cambiar. Porque me estoy quedando sin balas. A ver, la UCI no está mal para rushear. Si me los encuentro de cerca. Pero ahorita, la verdad, estamos encontrando enemigos de lejos. Me pareció que vi a uno cruzar, ¿eh? Claro, porque yo, cabrón. Este tiene cara de terrorista, ¿eh? No, era este. Este tenía cara de terrorista, la verdad. Ok. No consigo ver nada desde aquí. Ok. Ok, aquí. Ok. 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 Avanzo con el humo. Casi me ha matado el pavo este de la derecha, ¿eh? Amigos, amigos, si se bajan a alguno ustedes, estaría bien, ¿eh? A uno nomás, ¿sabes? No pido mucho. Joder, me está dando este. Chao. Ok. Ya está. ¡Uf! A ver, un poco de tensión esta parte, ¿eh? Que me revientan muy rápido en este modo. Pero está divertido. Que si lo pones en modo normal, en modo fácil, es un poco aburrido de jugar, la verdad. No hay, no hay, no hay mucho desafío. A ver. Si, no. Si, este es el lobo. Yo, yo, voy a caer para me matar, pero usted va a morrer por causa de sus bombardeos y sus guerras por procura. Ok. Tienen rehenes. Enquanto sus misis y balas continuarem a atingir a nuestro pueblo, nuestra faca cortará a garganta del cielo como retagación. ¿Cuál es la situación? Ok. Lobo identificado. Trés fusiles reféns. Lobo va a matar ellos. Lobo va a invadir. Ok Que vayamos por aquí Para rodearlo Supongo que ellos van a entrar por el frente Y nosotros vamos a entrar por aquí Hay una bomba ¿Vas a desarmarla? Había visto la cuerda Sin disparar entonces Ok, listo Toma Vamos Capturamos al perro este A ver, hasta aquí llega el capítulo, supongo, ¿no? Sí No, 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 no ¡Suscríbete!